¡Hey! El día de mañana finaliza la serie de Loki, así es, esta serie de Disney Plus que durante 6 semanas nos ha ido trayendo una que otra fatídica situación con respecto a nuestros videos de la locura y el engaño ahora se estará finalizando el día de mañana, lo cual nos dejará sin series hasta lo que es el 11 de agosto por parte de Disney Plus y Marvel pero no por eso quiere decir que este tipo de análisis se vayan a acabar. Así es, el día de hoy vamos a empezar con una nueva sección llamada Reanalizando Así, vamos a ir conociendo todas las series que hemos podido checar a lo largo de este canal e ir viendo cuáles son las situaciones que van a complejar a cada una de las mismas El día de hoy, en nuestro primer Reanalizando, toca el momento de ver qué es lo que Ricky Morty puede hacer y cómo es que su llegada cambió por completo todo lo que es la animación e incluso la animación para adultos Así que ya lo sabes, yo soy Alex Escalante, este es Alexan y vamos a empezar el día de hoy con este nuevo video Ok, como acabamos de decir en la intro de este video, el día de hoy nos toca ir analizando poco a poco lo que es Rick and Morty Así es, esta serie originaria de Adult Swim, la cual nos presenta las aventuras de un abuelo científico y de su nieto... Un nieto normal de escuela secundaria Así es, es una serie que bueno, básicamente rompe todos los estereotipos que hemos conocido con respecto a las series animadas Y que actualmente va en su quinta temporada Pero bueno, ¿qué es lo que llega con respecto a Rick and Morty que nos pueda ofrecer Adult Swim que no hayamos visto anteriormente en cualquier serie animada? O bien, alguna que otra serie para adultos Ok, esta serie coescrita y cocreada por Dan Harmon y Justin Roiland Como ya lo dijimos, nos muestra las aventuras y aventuras de Rick and Morty Un par de alienados, por así decirlo, en esta pequeña cultura de la cancelación Y es que realmente eso es lo que trae esta serie y eso es lo que hace llamativo a Rick and Morty En una serie, en un tiempo en el cual estamos súper pegados al hecho de que cualquier cosa es moralmente incorrecta Rick and Morty llega para demostrarlos que las cosas aún pueden ser incorrectamente buenas Así es, esta serie toma la premisa de los viajes entre dimensiones Y situaciones que pueden llegar o ser desvividas por lo que sería un científico completamente loco Y un nieto que básicamente solamente va forzado al hecho de ir por parte de una que otra obligación moral por acompañar a su abuelo Y es que realmente de eso va la serie Eso es lo que la serie nos presenta desde un principio Y es lo que nos va trayendo paso a paso, temporada tras temporada Eso igualmente con respecto a las múltiples referencias que esta serie hace a la cultura pod Y de las cuales esta serie es consciente Así lo es, podemos ver desde el hecho de que tenemos Terminators hechos con serpientes Como la llegada de Namor a la casa de Rick and Morty por un descuido de que Rick no debía tocar el mar Ya, es algo que básicamente tú lo cuentas y puede pasar en la serie Es algo que el hecho de jugar con dimensiones alternativas da la apertura a todo tipo de desventuras y aventuras habidas y por haber Esto también llegado de la mano de una historia lineal que Dan Harmon y Justin Roiland No se atreven a contar de primera instancia porque si no la serie perdería de más Pero realmente, ¿qué es lo que hace genial a Rick and Morty que tiene a los espectadores pegados año tras año pidiendo más y más aventuras? Como lo dije, la serie va en su quinta temporada actualmente En la cual aún no se ve que vayan a acabar o que vayan a dejar inconclusas algunas cosas con respecto a la misma Ahora, ¿qué es lo que lo lleva a ser tan detenido? Principalmente es el hecho de todas y cada una de las referencias que podemos ver dentro de lo que es la parte animada de Rick and Morty Segundo de esto, el hecho de que tanto los creadores como los escritores y la producción del programa son conscientes de lo que tienen entre manos No es una serie que, como dije anteriormente, vaya de manera lineal Sino que ya saben qué es lo que está llegando, qué es lo que los fans aman de Rick and Morty Y hacen lo posible por explotarlo de una manera sin igual Podemos ver desde una historia lineal por dos o tres capítulos Y posteriormente dar un giro completamente con 180 grados de una aventura sin igual para Rick and Morty Así es como vamos yendo de esquina a esquina, de izquierda a derecha Siguiendo las aventuras y aventuras de este nieto y su abuelo Ya que cada capítulo nos muestra una situación diferente Pero que tiene múltiples detalles que pueden irnos argumentando una historia lineal Lo cual los creadores, como lo he dicho, son conscientes y no lo van a hacer de una manera tan viral Y tan directa para que la serie vaya perdiendo el estilo cada dos minutos En un capítulo podemos tener una historia consecuente a la vida de Rick Y en otro capítulo podemos tener estas maravillas Digo, es literalmente una referencia a Voltron El león que se juntaba con otros cinco mini leones para ser un mega robot gigante Peleando con alguna especie de caillou Y tú pensarías, esto no tiene relevancia para la historia Y sí, no lo llega a tener Así como muchas historias hacen lineales para que tú vayas desenvolviendo el misterio Rick y Morty juegan con cada uno de estos encuentros En un momento como tenemos un tiempo de viajes tridimensionales, bidimensionales, multidimensionales Podemos estar viéndolo de una manera en la cual Vemos al Rick y Morty que hemos seguido durante una temporada entera O podemos estar viendo a otro tipo de Rick and Morty Así es, situaciones, comedias e historias que básicamente pareciera No pertenecen a una trama lineal Pero que tienen detalles ocultos por ahí que te hacen entender Que este sigue siendo un vasto multiverso en cuanto a Rick and Morty Y esto también es algo genial con respecto a este tipo de situaciones Rick y Morty no se presta a hacer una serie lineal Que sepas y conozcas a dónde va a terminar el final Realmente no sabemos ni siquiera cuál es la intención de Rick and Morty todavía No sabemos cuál es el objetivo final porque no lo hay Pasa de ser una serie de situaciones a una serie completamente con historia Y viceversa, podemos tener la historia cruzada con una situación O bien una situación inversa que a la vez nos va a dar un nuevo estilo de las situaciones Ahora, ¿Qué es lo que más llama o al menos a mi punto de vista lo mejor que consigue esta serie? Esta serie logra bien manejar a dos personajes que son sus protagonistas Y que vamos a poder ir viendo poco a poco a lo largo de todas las series y las cinco temporadas Un crecimiento y un decremento Que es principalmente lo que hace o lo que arma a Rick y Morty Con esta fórmula tan ácida que funciona Vamos a empezar por el hecho de Morty Así es, desde el momento en que salió Cuentos de la Ciudadela Y Rick contra los Mortys Es algo que teníamos en claro que Morty podría tener muchísimo más trasfondo Hemos visto literalmente como el hecho de que existe un Morty malvado Como es que los mismos Rick y Morty han viajado a una dimensión suplantando su lugar O igualmente, hemos visto o hemos escuchado la teoría de que este Morty Por ciertas fotos, no es el Morty original de nuestro Rick Que es el Rick más Rick entre los Rick Pero, algo que ha hecho muy bien la serie Es manejar el crecimiento de este personaje poco a poco La primera temporada literalmente era un chico que dudaba Cuestionaba y simplemente tenía miedo absolutamente de todo En esta quinta temporada hemos visto como Morty Puede llegar a ser un avatar completamente dominando los cuatro elementos Fuego, aire, tierra y agua Y partir madres a una civilización entera Que no le va a importar las consecuencias Realmente este crecimiento en el camino del héroe, por así decirlo Es algo que en verdad hace muchísima alusión A cómo las cosas pueden ir cambiando con respecto a Rick y Morty Pero, por otra parte, también tenemos esta situación en la cual el niño sigue siendo un niño Seguimos sin entender bien a bien cuál es su camino o cuál es su destino Cosa contraria con respecto a su abuelo Porque, para hablar de Rick, ese es otro tema Rick desde la primera temporada se nos presentó como un dios Un deus ex-maquina en toda situación de la palabra Alguien que para todo podía ocupar su pistola de portal Desaparecerse del lugar E ir creciendo y mejorando como persona, básicamente Sin el hecho de tener un crecimiento como personaje Simplemente haciéndose más poderoso y más inteligente Pero, algo que hemos estado notando poco a poco con respecto al hecho de cómo la misma serie ha ido creciendo Es la situación en la cual Rick deja de ser el más Rick Así es, mientras que Morty tiene un crecimiento como personaje Rick ha tenido una destrucción masiva como persona Así es, básicamente el sujeto ha dejado de tener cuidado con su familia Su familia lo ha abandonado Ha dejado de ser super poderoso Que incluso un Rick al cual veíamos derrotar a un dios Ahora le cuesta trabajo siquiera derrotar a un ejército Entonces, la destrucción que le han hecho a Rick Haciéndolo entender que sigue siendo humano Es algo que también la serie sabe cómo trabajar Porque, como lo dije, no vemos a Rick destruido en un capítulo No, lo vemos destruido en múltiples facetas Tanto intelectual, física y emocionalmente Algo que simplemente nos lleva a un punto de decir ¿Qué está pasando? ¿A qué rumbo va a tomar Rick y Morty? Pero realmente es que es una serie que vale completamente la pena Y bueno, yo soy Alex Escalante Esta ha sido nuestra opinión con respecto a Rick y Morty Recuerden que esta serie ya la pueden encontrar en HBO Max Y podemos verla cada lunes directamente en Español Latino Así que bueno, cada semana se van a estar esperando capítulos con respecto a esta quita temporada Y se espera que haya una sexta en un futuro no muy lejano Así que ya lo saben Para más reseñas de este estilo Recuerden darle like y suscribirse a este video Y déjanos en la parte de abajo de los comentarios ¿Qué otra serie les gustaría que veamos en un futuro más adelante? Así que ya lo saben Yo soy Alex Escalante Nos vemos en un próximo video